De las 12 de la noche, como te digo, podía estar en el camino y se ha vuelto un palolú. Se convertía en un palolú. Y las personas que pueden venir pueden ser que es un palolú y es un agente. Es un agente. Y ahí comenzó él. Ese fue el primer poder que le dieron. Y comenzó él trabajando y salió poderoso en el lugar, comprando mucha tierra, matando. La gente hace él zombi. ¿Está viendo gente zombi? Ajá. Y comenzó él, de luego se tiene mucho dinero. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, gracias por la sintonía El Príncipe Urbano. Dele a Me Gusta y suscríbase y active la campana de notificaciones. Gracias a Dios estamos llegando bien lejos y a ese público fiel. Que se mantiene en sintonía día tras día. En el día de hoy una entrevista exclusiva con este joven hermano haitiano llamado Emilio. El cual nos estará contando un tema polémico que hay en Haití. Se dice que en Haití comen gente. Pero él estará profundizando y hablando a detalle de este tema. De que no son todos los haitianos que comen gente. Así que Emilio, gracias por la oportunidad de estar en este programa. Saluda al público ahí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Y muy buenas tardes. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Mi gente que está escuchando bajo plataforma del Príncipe Urbano. Primeramente antes de hablar de este tema. Porque esto es un tema que es muy profundo. Hay que invitarle a Dios. Porque Dios sobre todo está primero. Amén. Así es. Yo lo mío es orar y soy cristiano. Seguir a Cristo. Entonces yo voy a orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy toda la gloria, la honra, el honor. Y te doy gracias. Gracias también, Señor, por el joven Príncipe Urbano. Que siempre está para apoyar a buscar temas para satisfacer al público. Ahora mismo vamos a entrar en un tema que es difícil para escuchar muchas personas. Pero quizás puede ser que ellos van a entender. Hay cosas que son una historia, que son historias, que son reales también. Pero hay cosas que ellos pongan en mente, que lo sacan, que no es así. Padre te lo pedo, Señor, que nos da entendimiento y sabiduría. Para escuchar y responder toda la pregunta que Él podía hacerme. Y lo que yo pueda responder. Para la gloria, la honra, en tu nombre. Amén y Amén. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Emilio, gracias. Vamos a continuar de una vez con la pregunta. De una vez al tema, mi gente. En Haití, ¿se come gente, no se come gente? Todos los asecianos comen gente. ¿Cómo es eso? Hay mucha polémica, entonces. ¿Cómo te digo? Dios le bendiga. En Haití, no todo el mundo que se come gente. Yo no lo he vivido. Tú no lo has hecho. Yo no lo he hecho y no lo he vivido como para contar la historia. Pero sí he escuchado testimonio de la persona que fue brujo y yo he vivido esa experiencia y sabe que sí, hay personas que come gente. Ok. ¿Hay personas que come gente? Sí, hay personas que come ser humano. ¿Con qué propósito se come la gente? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, yo, como te digo, he escuchado un testimonio de una persona que fue brujo. Ahora, él se arrepiente y él está dando testimonio. Su nombre es Emaniel Itzien. Emaniel Itzien. Él dijo que eso nace de su abuelo que había entrenado a él en eso. ¿El abuelo de él lo entrenó para eso? De eso, porque él dijo su abuelo supuestamente es un dominicano. Ese dominicano es el jugador de gallo, que juega gallo en la gallera. Y entonces estaba jugando gallo y en la gallera parece que hubo una pérdida entre dos compañeros, dominicano con dominicano, y él lo mató al otro. Entonces se fue a buscar refugio en Haití, en un sitio que se llama Tomasic. Ese Tomasic hace frontera en Haití y República Dominicana. Entonces él llegó de ese sitio y tú sabes gente que anda jugando, no anda abiertamente, sino en los montes. Él estaba en los montes, pero dijo él, su abuela, era una haitiana, negra, alta, con cabello buena. Y ellos estaba, su abuela negociaba, él era el negociante, tamarindo. Ella compra, por ejemplo, si usted tiene mata de tamarindo, en su casa ella lo compra, entonces cuando ella lo saca, entonces ella fue a vender a otro sitio. Entonces así estaban ellos tomando tamarindo, entonces apareció ese dominicano. Entonces él, como tú sabes de fuga, no sé cuántos días podía durar, y ellos lo socorró, le da comida, le da agua. Entonces él dijo, bueno, yo aceptaría quedar con ustedes, yo trabajar con ustedes, donde quiera que ustedes vayan. Porque yo no voy a poder volver a mi país, porque yo tengo problemas allá, si yo vuelve, podría ellos me matar. Entonces él se quedó allá. Pero él dijo, y ahí comenzó a trabajar con ellos, ella que es la jefa, que es la patrona de aquellos que estaban trabajando, de los trabajadores, lo aceptó a él. Y entonces de ahí, de un tiempo, ellos se enamoraron, se enamoraron, entonces se casaron. Entonces él después casó con la mujer, le dijo, bueno, en su tierra, en la República Dominicana, yo no sé si fue así, porque él dijo que ellos en la escuela le han enseñado, todos los haitianos son el diablo. Y él, para él poder vivir en Haití, él tiene que ser el diablo también. Claro, antes había, con perdón, que te interrumpa, esa creencia de que los haitianos, como que son del diablo, lo decían a alguna persona, no todo, en el sentido, como que practicaban mucha brujería, y como que habían ciertos dominicanos que le tenían miedo. ¿Tú me entiendes? Ok. Ese es el punto. Ok, entonces por eso que él llegó con esa palabra, que todos los haitianos que son el diablo, para él poder vivir en el medio de ellos, tiene que ser el diablo también. Él tiene que ser el diablo también. Ahí cae el punto de lo que te di. Entonces, la señora le llevó a su hermano, un hermano que ella tenía como cuñado de él, entonces yo le da como un tipo de oración, cuando él lo hace, que él vuelve perro, galipote de noche, salir de andar de noche. Pero él seguía con la misma, lo que el trabajo de él aquí, el jugador de gallo, él sigue jugando gallo en Haití también. Seguió jugando gallo. Ajá, entonces, y él dijo, cada gallo que él ha hecho allá, los gallos de los haitianos se los mató la de él. Entonces él dijo, bueno, parece que los gallos también son el diablo. Ok. Y él quería algo más. ¿Algo más? Más poder que él quería. Entonces ellos dijo, no, nosotros compramos. Si usted quiere, te vamos a llevar a un sitio. Usted también va a comprar por su cuarto. Entonces ellos lo llevé a un sitio que se llama San Miguel. Y a un lugar que se llama Pratana, se lo llevó allá. Entonces ahí ellos le dan un poder y que se llama Zangano. Y ese poder, que él vuelve rey de las doce de la noche. Como te digo, ese podía estar para el lado en el camino y se ha vuelto un Palolú. Se convertía en un Palolú. Ajá. Y las personas que pueden venir, puede ser que es un Palolú y es un agente. Es un agente. Y ahí comienza él. Ese fue el primer poder que le dieron. Y comienza él trabajando y salí pudioso en el lugar, comprando mucha tierra, matando a la gente, hacer zombi. Moviendo gente zombi. Y comienza él, o sea, tiene mucho dinero en el lugar. Entonces, el hijo de él viene en casa con una mujer. Y ahí pali la mujer. Y él estuvo, él tenía esa costumbre si es su hijo que está, o sea, la mujer de él, o sea, su hijo que está paliando, él tenía que estar ahí. Y si es prieto que nació el muchacho, él le dijo a la mujer de él, ve, toma, coita al hombre de él y pone su secreto para que lo, como te digo, como él tiene su creencia, los haitianos son diablos, para que los diablos no le coman a él. Entonces, si es blanco, él lo coita a su lombrigo, el lombrigo, el lombrigo, entonces él pone su secreto para que, de que los haitianos no lo comen. Y entonces, nació este muchacho que se llama Imanielitsien, y salió blanco. Como salió blanco, a ese le gusta. A él le gustó. Y cogió el muchacho, como, de que salió como a las seis de la mañana, así, y llevó el muchacho para adentro de una habitación que él tenía, y lo sacó a las doce de mediodía, y lo llevó a la mamá. Y dijo a la mamá, mira a este muchacho, fuiste tú que has pálido. Pero ese muchacho mío, desde, 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 desde el mismo día que él nació. Le dijo a la, a la, a la madre, no, a... La esposa de él, le dijo. No, no, la esposa de él, sino el muchacho es nieto. Ah, ajá. Ah, él era nieto. El muchacho era nieto, él le dijo, y ese muchacho que es mío. Entonces, a la edad de, en Haití, a los tres años, le ponen los muchachos a estudiar. El problema de Haití, mi gente, para yo ser sincero, no todos haitianos que son diablos y que practican la brujelía. Lo que sucedió es, la brujelía salió del centro del país, desde nací, desde que esa gente cogió la libertad. Supuestamente para ellos, lo cogió la libertad y con un brujo. Entonces, y en el libro de Levítico, Dios dijo al pueblo de Israel, que ellos van a salir de Egipto y van a entrar a Canaán, donde había siete naciones. Él lo va a echar a toda aquella nación en esa tierra, le va a echar afuera, pero para que ellos no adoraran a su Dios, porque Dios era celoso. Si ellos buscan adorar a otro Dios que no sea el Dios Todopoderoso, Él lo va a echar a ellos, a la nación afuera, y todo el tiempo ellos van a estar pasando vergüenza. El tema de haitianos, porque este país es tan miserable, porque practican la brujería. La brujería, y entonces son los grandes. ¿Tú me entiendes? En Haití es un país igual como aquí, pero lo que sucedió fue, los grandes trabajan con el mar, trabajan con el diablo. Sí, porque por ejemplo, el gobierno, si el gobierno fue el que tiene el control, entonces está practicando la brujería. Imagínate. O sea, el día entero eso como, básicamente, viene siendo como una iglesia la brujería, en el sentido de que mucha gente sigue en ese camino. Sí, hay mucha gente, porque en todo el mundo existe el bien y el mar. Existen personas que son bien, hay personas que son mar. Aquí también hay personas que practican la brujería. Claro, claro. Pero hay partes que, entonces, que practican más. Y se practican más que otro lugar. Que otro lugar. Entonces, Emilio, con perdón, el punto es de donde el hombre llegó a comer carne. ¿En qué momento? Ok. Él dijo, de los tres años, su mamá lo puse a la escuela. Entonces, cuando tenía cuatro años, ellos aparté de la casa de su abuelo. Es decir, ellos vivían, por ejemplo, aquí en Matabonita. El viejo, como un campo, su papá tuviera que vivir en agua, aquí en un pueblo. Entonces, cada viernes, que salí de la escuela, todavía tiene tres días de vacaciones. Sí. Él bajó, o sea, el viejo fue a buscarlo para que esté con él. ¿Se pasaba el fin de semana con el viejo? Con el abuelo. Con el abuelo. Y lo primero, que él no le gustaba, pero después, él se encantó porque el viejo se hizo en bolsa. Y lo ponía a él. Entonces, de noche, se ponía a volar. A volar con él. Porque el viejo era un zángano, ¿tú contabas? Un zángano. Entonces, ¿Se iba volando con él? Con él. Lo ponía a él, entonces andaba en vudú, eso, a comer gente, a comer carne. Y él le gustaba eso. ¿Por qué le gusta? Porque para pasar arriba, toda vez de noche, la brisa le daba a él. Entonces, él le cantó de que llega el viernes. Le dijo, mira, mamá, ya me voy. De una vez, bajo andé viejo. Pero cuando él tiene seis años, ya tiene conocimiento, el viejo le dijo a él, mi hijo, yo te voy a dar algo. Algo que usted nunca va a morir. Pero cuando el viejo va a morir, él dijo que lo que él más le gusta del secreto que el viejo va a dar, porque él nunca va a morir. Pero la mentira que él más le gusta porque el viejo va a morir. Entonces, le va a dar un secreto a él que nunca él va a morir. Entonces, él dijo a él, a la edad de ocho años. Y él salió de la escuela y su mamá dijo, mira, el abuelo tuyo está moliendo y quería verte. Y se lo llevó de una vez bajo andé en el campo. Cuando llegó, dijo que el viejo estaba ni hablar, ni comer. No hacía nada. No hacía nada. Para él mover, tenía que ser otra gente que me lo movía en la cama. Entonces, cuando el muchacho llegó, se levantó. Él solo. Se paró solo. Se paró solo. Y lo entró al muchacho en la habitación. Y le dijo, bueno, lo que te prometí, yo le voy a dar la ola, el secreto. Le dijo que el viejo le dijo una oración y salió, dijo, dos cuernos en la cabeza del viejo. Y lo pegó frente a frente al muchacho. y entonces el muchacho sintió como su cabeza abrió y algo está saliendo del viejo y está metiendo en su cabeza del muchacho. Y él dijo, y lo sentí como caliente. Y el viejo le dijo al muchacho, vea, el gran dios. El gran dios, desde que tú naces, yo había sacrificado a ti para él. Entonces, él te va a visitar. Lo había vendido ya. Lo había entregado a él desde su nacimiento. Él te va a visitar. Cuando él te visita, él te dile a el gran dios. El gran dios. que es Lucifer. El Lucifer. El gran dios de ellos. De ellos, sí, porque tú sabes, a Satanás nunca va a decir que él es Satanás para la gente que le sirve. Le va a decir que son dios porque tú sabes su meta. Y entonces él dijo el gran dios. Y cuando ellos fue, él dijo un día así, oí una voz que le dijo mañana. Y él me lo y el abuelo le llamó tres veces. Le dijo, mira, tú vas en la habitación de su papá, de su abuelo. Ahí hay una caja. Tú lo vas a abrir, tú lo vas a abrir la caja. Entonces, tú lo vas a encontrar un libro. Ese libro, cuando usted lo abre, usted lo va a ver y entonces yo te digo lo que tú tienes que hacer. y entonces el muchacho fue, le abre la caja y vio el libro. El libro lo que tenía serpientes, imágenes de serpientes, de ratón, de perro, vaca, todo tipo de animales. y él dijo una oración de aquel. Por ejemplo, el animal y entonces tiene una oración abajo, una letra. Y él dijo una letra de esas y convierte en un ratón. Primero que convierte en un ratón y luego y vuelve en sí. Después, él dijo, ya comienza a trabajar para el diablo desde los ocho años. Comienza a trabajar para el diablo. Y entonces él ahí sigue estudiando. Cualquier cosa se ponía a pelear, cualquier cosa se ponía a hacer cosas. Es rabioso en la escuela. Y a matar gente también para el diablo. Porque tú sabes que es un esclavo. A la edad de ocho años ya hacía todo eso. Entonces, cuando él tiene dieciocho años, de los dieciocho años, él va a pander el diablo en el mundo invisible. Cuando él llegó, le dijo al diablo, bueno, yo tengo mucho tiempo trabajando contigo, yo quiero tener dinero. Dijo al diablo, ah, pues eso es fácil, si tú quieres tener dinero, dijo, si tú quieres tener dinero, tú me vas vender a tu mamá, dame a tu mamá, a tu hermanita y su papá. Dijo, y muchacho, no, ¿cómo voy a dar a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita? porque si yo estoy trabajando contigo y todo lo que yo haya dado a ti, aquello no va a contar. Él dijo, mira, para yo dar mi mamá, a mi papá, una hermanita para yo tener dinero, mejor yo lo deja eso. Dijo al diablo, no, no lo dejo, te voy a dar una cosa para que tú formas dos grupos. Ese grupo uno va a llamar Champuel, Champuel es una agrupación de personas que tienen corazón duro, esa gente no tiene lo que es misericordia. Es una banda de delincuentes, una banda de matrones. Entonces, dijo él, y va a dar otra banda que se llama Melet, y como te digo, esa gente con una caja de fósforo, una caja de fósforo lo convierte en una guagua. Una caja de fósforo, la convierte en una guagua. Ajá, la convierte guagua, chispeta, lo que sea. Entonces, puede ser de noche, tú ves esa guagua que viene, o esa chispeta que viene, entonces, una caja de fósforo. Entonces, esa gente para, por ejemplo, salir de Aula mismo, con una oración esa gente salía Aula y llegar a la capital en menos un día Aula y yo vuelve otra vez. Entonces, ahí dijo, vete, y le da como un, para formar esa banda. Esa banda. Esa banda. Y él estaba estudiando en la escuela cuando él llegó, él dijo a un compañero de él que si a él le gusta la magia. y dijo el muchacho, los compañeros, digo, bueno, yo oí hablar de magia, de brujería, pero a veces son mucho mentiras, yo no creo en eso. Dijo, ¿tú quieres ver algo? Dijo él. Sí, dijo a él, dijo él al otro que cerra los ojos. Cuando el otro cerra los ojos y convierte cinco dedos de él, convierte así, serpiente, culebra. Se convirtió la mano en una culebra. Ajá, los cinco dedos. Entonces, el otro salió corriendo y dijo, ay, usted es un diablo. Dijo, no es diablo, sino que yo te dijo esa es magia. Pero esa es la mentira porque fue que lo tapó los ojos y el muchacho puede ver así. Se puso una penda en los ojos. Entonces, él dijo, bueno, él dijo el otro, bueno, para yo ver que usted sabe. Yo tengo una muchacha que estoy enamorada de ella. Yo tengo mucho tiempo y ella no me quiere. Si tú haces que ella me acepta, sí te va a creer. Yo hago ese fácil, dijo él. Tú puedes conseguir una foto de la muchacha. Le dijo, el tipo, sí, porque mi hermana es amiga de ella. Ella podía hacer que me lo consigue. Sí. y dijo él supuestamente que la hermana de él consiguió la foto a él y ello y lo llevó la foto al tipo, a Emmanuel y cuando él llegó lo llevó la foto entonces el tibis y compra un panuero y compra y cleren y leche y se metió para un monte donde había bloque, monte y preparó la foto con la foto del tipo le hice pegar así las dos imágenes pegase y entonces dijo él y lo ponen debajo de un de un plato y luego le echa crelen y leche adentro del plato entonces cogí crelen y comenzar a tirar afuera y salió una serpiente adentro de una mata de un hoyo de aguacate entonces la mata de aguacate siempre había hoyo y salió una serpiente ahí entonces esa serpiente se fue directamente encima del plato que había leche y crelen y ese animal le gusta eso crelen y leche y él comenzó a beber y beber y se emborachó y se emborachó cuando él se emborachó se vuelve manso usted puede jugar con él dijo él y fue y dijo ah él no dijo la serpiente dijo el nombre de la tipa mira donde que tú vienes tan lejos que tú vienes ve donde que venía a caer en mi mano y comenzar y pasó y tú sabes salió una baba de cuando la persona yo no sé cuando esa serpiente de que se emborachó salió baba la baba salió y comenzó a caer en el plato hasta caer y el plato como debajo de la foto y entonces se pegó ello se pegó como se fue a una goma y entonces así él dijo él y lo dice lo que tiene que hacer y coge hispanuela lo pone la foto y mencioné el nombre de la tipa tres veces después se hizo la serpiente y se fue y llevó la panuela el muchacho toma ese panuelo cuando tú la vio a ella tú la vas a sacar como si fuera como tú la limpia la cara si ella no te acepte el mismo momento venga me da una galleta que le dio a él una galleta le diera una galleta si no funcionaba si no funcionaba entonces dijo él y el tipo fue la muchacha que viene de la escuela y entonces y él sacó el panuelo y como limpia la cara dijo mira yo tengo mucho tiempo enamorada de usted que si usted no me va a aceptar dijo la muchacha yo hace tiempo ya te respondí fue usted que no quiere coger su derecho y ahí mismo esa muchacha cayó con su uniforme se lo llevó para su casa ya tú sabes y entonces el tipo le gustó entonces dijo esa ese panuelo yo lo llamo y que resuelve el problema y él dijo mira todo tú sabes que tiene problemas con mujeres tráemelo a mí él le dijo al otro todo el que tenga problemas todo amigo tuyo tráemelo a mí yo lo resuelvo sabes es sin cuaito gratis gratis así entonces entonces gratis así y la para que él forma la banda sí para ir ganándose el cariño de la gente de los amigos para que ganara entonces así él coge 100 muchachos así 100 coge él así compañero después también para formar el otro después él dijo y le dijo a los muchachos mira tú sabes ustedes que coge ese yo te voy a dar secreto también para que ustedes sean fuertes y manejar cuaito también tienen mucho cuaito y ellos aceptarían entonces lo poseo en esa banda su papá su abuelo lo había envenenado en esa cosa y él también lo envenenó aquello muchachos él dijo con esa banda ha hecho ellos muchas cosas ha matado mucha gente de noche puede ellos salir encontrar una gente y los lleva vivos para que el público la persona entendido con el permiso está contando el testimonio de un hombre que actualmente vive un pastor verdad hoy es exacto para que ahí caemos el tema de lo que fue de la carne humana de cómo estos personas no sé cómo llamarlo inhumano en ese momento criminales agarraron y mataban gente y se la comían para hacer rituales hacer vainas del diablo entonces en ese momento él agarró 100 gente tú decías y iban para la calle hacer todo hacer toda la diablura haciendo de todo de noche y él dijo tú sabes ya cómo es cómo es brujo él dijo y había un joven una mujer haitiana que fue en su casa para conseguir para tener dinero y él dijo yo ella dijo que ella quiere tener dinero pero ellos tú sabes ellos dicen que como para prender una vela para ver usted no tiene que explicar lo que tú vas a hacer ellos prender una vela y dice yo dijo lo que usted va a hacer entonces cuando yo dije que prender su vela y mira ella fue abocada para tener dinero dijo él a la muchacha yo veo que usted viene para acá para tener dinero dijo ella sí dijo bueno no soy yo que da dinero sino aquel que yo trabajo con él con el diablo dijo la muchacha así y dijo bueno yo la voy a llamar y llama el diablo él ha venido en forma de una serpiente y no viene como montada en la cabeza de brujo no viene en persona o sea en forma de una serpiente con dos aletas y cuando él llegó y habló con la muchacha dijo bueno usted viene para tener dinero dijo la muchacha sí pero lo que te voy a hacer por ti usted no va a tener usted no va a tener mario ella tiene un novio entonces dijo yo tengo novio entonces tú tienes novio dame ese novio entregamelo porque yo ve que el novio tuyo era un como te digo la gente que le gusta comer cuartos de la mujer como un vividor un vividor dame lo dijo el tipo la tipo así yo te voy a dar pues también entonces tráemelo ella vive en la capital entonces yo en otro sitio y fue llevar el tipo allá donde el brujo dijo pero la tipa tenía con que comer ella tenía una tienda y fue de que a buscar más entonces le dijo al tipo el tipo va a llevar un sitio donde usted va a tener su tienda también va a tener muchos cuartos ella quería más dinero ella estaba estable económicamente le iba bien pero ella quería más quería más entonces y llevó el tipo el tipo fue cuando ellos llegan y ellos fue tiran fotos en el camino ellos llevan camara y comienzan a tirar fotos cosas como les gusta el sitio dijo la tipa mira tiran fotos conmigo para recordar porque ese sitio donde nosotros llegamos cosas de turismo vamos a gozar pero es el último día de tipo cuando ellos llegan salió ellos dijo el tipo dijo tiene una mesa una mesa grande para ellos hacer su ceremonia y llevó el tipo encima de la mesa y tiene una vaina que lo pone en la mano así adobe así y los pies lo amarró encima de la mesa amarró y la tipa dijo el diablo tú tienes colaje dijo a la tipa así y le dio un guayo un guayo grande para la tipa guayay tipo vivo tiene que rayarlo así si guayay para guayay así y tipo que dijo la dijo la tipa yo soy tu mamá todo lo que yo tengo usted lo está comiendo entonces le da una botella para beber entonces ya estaba endemoniada porque a veces usted puede ser limpiado pero después usted lleva en ese lugar esa gente le da cosas que usted ni sabe ni su mamá ni su papá porque son de monta endemoniada tú sabes la tipa dijo el testificando él dijo la tipa lo guayor el hombre entonces toda esa sangre ellos tienen como una resuelva esa fue a correr y esa serpiente y lo bebe todo lo bebe la sangre el hombre murió el que lo guayó lo guayó como todo guayó entonces dijo el tipo dijo ay diablo a la tipa tú ves toda esa carne lo vamos a enterrar la carne y a los tres días vamos a sacar la carne porque se va a volver gusano y tú vas a tener dinero igual como cada gusanito que tú ves entonces la tipa fue tú sabes le dijo tú tienes que hacer un sacrificio después el tipo que entregue a tipo entonces va a hacer otro sacrificio porque el diablo en lugar de dinero así y le dio la tipa un huevo y ese huevo ella lo ponía dentro de un panuelo para poner debajo de su brazo huevo durar 17 días sin bañar tú entiendes claro huevo hay huevo una cosa sucia para ella andar de huevo a huevo pidiendo a pidiendo limosna pidiendo a la gente que regala y lo que dios hay que da diez que da cien el que da cincuenta todo lo que ella haga lo regala que lo llevó a él entonces se lo lleva así entonces cuando llega y él con el huevo lo lleva el brujo entonces lo agarra el huevo lo pone adentro de una ponchela lo topo se vuelve un pollito con cuatro patas y lo topa otra vez vuelve gato topa y huevo otra vez vuelve una culebrita entonces dijo dijo el tipo toma esa 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 culebrita ese culebrita fue el que te va a dar dinero tú lo llevas a su casa entonces usted no puede tener usted no va a tener marido y lo llevó la tipa de la culebra cuando llega ya y le tiene que dar de que harina con con miel y le está dando muchacho llega la noche cuando esa tipa levantó esa casa estaba llena de dinero la segunda noche mucho quieto cada noche ella tú sabes cómo salió salió a las 12 de la noche antes de la una ya entró con tanto dinero entonces una noche cuando va a ser tres noches ella comenzar comprando comprar tierra comprar jipetas comprar cosas y vea esa muchacha la tienda de tuve que romper pase y otro más grande y mucha gente comprando muchacho dinero ella no sabe lo que va hacer con dinero tanto dinero con tanto dinero entonces una noche ella duerme así y sintió y sentía algo fría cuando pasa la mano la serpiente el diablo el diablo y fue y vivió con ella como hombre tú tú entiendes lo que yo digo claro que viví con ella como si fuera un hombre pero vuelta serpiente vuelta serpiente entonces la tipa fue ande brujo dijo no así hay contrato y no quiere como serpiente como serpiente como su mario porque como así dijo no dijo hay tipo bueno yo no sé usted viene a mi casa pase un trabajo lo que yo si sé que tú que haces su trabajo ya tú tienes dinero tú tienes mucho dinero si él está dando dinero usted tiene que aceptar vivir con él chacho de ahí esa serpiente no le pega a la mujer ella para bañar como era así era con la serpiente la boca en la la cola tú sabes en su parte eso es un un lío entonces pasó tiempo así ella no ella vuelve dijo no tiene que hacer algo sacame esa vaina ya yo no quiero más dinero yo no quiero dinero dijo el tipo ya yo no sé yo no puedo hacer nada por ti vete de ahí antes de que llamar la policía que se yo qué entonces después se fue la tipa pero a pesar que el diablo tiene poder pero Dios es todopoderoso y la Biblia dice donde abunda el pecado sobreabunda la gracia tú me entiendes entonces yo haciendo esta historia es porque la escuchó de un hombre que era brujo entonces hoy está predicando la palabra de Dios entonces lo está sacando lo que es oscuro a la luz son cosas que muchas personas que te están viendo ahora no van a creer no van a entender porque es un tema fuerte yo mismo no lo he vivido tú mismo no lo ha vivido entonces como tú estás contando la historia de ese brujo ese testimonio que tú escuchaste es un tema fuerte profundo como tú decías al principio un tema profundo y polémico a la vez pero si en este mundo hay cosas que existen que uno cree que no existen pero realmente si existe el mal existe el diablo existe eso es evidente cuando un amigo un padre un hijo un padre la traición en este mundo la envidia todo eso ahí está el diablo reflejado entonces bien penoso sí sí por si mi gente yo como haitiano y no me avergonzado no me avergonzado de contar la historia y personas por ejemplo que no va a creer y que crea lo que yo puedo decir aunque usted nunca ha ido ante un brujo pero si no acepta a Cristo como su señor y salvador es del diablo porque la Biblia dice el mundo entero dijo en primera de Juan capítulo 5 versículo 18 que dice así hijito mío sabemos que somos de Dios pero el mundo entero está bajo el maligno pero Juan capítulo primero versículo 12 que dice a todo que confesa a Cristo como su señor y salvador que acepta a Cristo le da derecho le da poder de hacer hijo de Dios entonces si soy hijo de Dios yo no soy bajo maligno tú me entiendes a todo el mundo claro porque existen dos caminos el camino de Dios el camino del diablo que es el infierno por eso la Biblia dice en Mateo 7 versículo 13 que dijo entra por la puerta ancha porque el camino ancho entra por la puerta angosta estrecha estrecha porque la puerta o sea el camino ancho y es pacífico eso es mucho deja un mensaje ahí con perdón de que la cosa más fácil si la puerta grande significa lo fácil lo fácil lo malo lo malo pero la puerta estrecha es el camino a Dios que es bien difícil en el sentido y dijo la palabra mira de que uno con perdón tiene que sacrificarse muchas cosas para llegar ¿me entiendes? si y dijo ahí mismo aunque hay mucho cristianismo hay mucha iglesia pero son pocos dice la biola que anda por este camino si ¿tú me entiendes? entonces ser cristiano es tu decisión de tu corazón ese tiene que nacer de su corazón porque la biblia dice en romano 10 versículo 9 que dice así tiene que confesar tiene que creer con su corazón y confesar con su boca de que jesucristo ha resucitado entonces usted con la boca confesa y con el corazón que creer que tiempo tú llevas en la iglesia es decir yo nació en el evangelio nacer en el evangelio lo encontrar los padres mi familia siendo cristiano pero nacer en el evangelio no es decir que la persona sigue siendo cristiano yo venía a conocer a cristo y tiene conocimiento es de 2009 2009 2009 pues si mi gente como nosotros seguimos hay otro hombre que es dominicano también que ha vivido esta historia yo he escuchado su testimonio que es el pastor Jorge Sánchez que dijo también él fue en Haití y tuvo que comer gente también tuvo que comer gente que decía él dijo que llevó allá llegó a Haití a un sitio que se llama Maizay él dijo que cuando llegué allá ellos tú sabes tú puedes comer una carne quizás usted no sabe qué tipo de carne pero allá ellos se hacen a porta y se llevan una palma de la mano así entonces todo el mundo sabe la palma de la mano te llevaban una mano así cocinada cocinada y la persona que trae esa comida a usted te dijo a ti solo él sabe si usted come él sabe si usted no come y allá es obligado allá es obligado si usted no come ellos te come tú me entiendes si tú no cumple con lo que ellos te dicen ellos te comen a ti porque si te lleva una comida usted la bota entonces usted va a hacer la comida para ella entonces hay cosas que uno ha hecho obligado hay cosas que uno hace con su voluntad por ejemplo la tipa que fue llevó a su novio allá y lo entregó fue que ella lo buscó por la ambición ese tormento que después la serpiente estaba con ella y esa muchacha pasa trabajo con esa serpiente y después tú sabes ella fue liberó ella fue liberó ella se liberó usted liberó como se liberó como ella se liberó ella después estaba con esa angustia con ese problema ella lo abandonó todo la tienda lo cuarto que ella tenía entonces fue alquiló una casa cerca del brujo y entonces y y ella como tiene dinero alquiló una buena casa y ella tiene gente trabajando con ella pero con su problema tú puedes ver que ella con la ropa y pensar que una mujer goida fue la serpiente que lo envuelta de ella envuelta de ella y o sea que siempre la serpiente estaba con ella siempre siempre no se despegaba entonces había un grupo cristiano que estaba evangelizando entonces la tipa oí digo la tipa tenía conocimiento lo que el evangelio porque nació en el evangelio también su papá era pastor entonces cuando esa tipa salió vio grupo de esa persona que viene predicando y lo me sí ella sacó toda la ropa que estaba encima y se metió encima en el medio de ello entonces tú sabes el brujo había escuchado ese rumor porque era cerca de su casa que ella venía y se aquiló una casa y salió él a ver porque él lo vio con sus ojos a pesar que sabía que la serpiente estaba encima de la muchacha y cuando oí tú sabes una cosa así mucha gente había mucha gente ahí y cuando él fue y vio la tipa de y la serpiente vuelve entonces viene uno lo pronunció a la serpiente dijo en el nombre de Jesús que salga de que salve y esa serpiente de que salió se acó su cabeza en la porque tenía la boca en la esa cabeza que tan grande como si fue un caco humano y se lo levantó el tipo el brujo lo que esperaba que la serpiente traga aquel que mandó que salga en el nombre de jesús y el dijo nomás nomás es el el viene a ver para que la serpiente come todo aquello que viene predicando que comieran todo lo que estaban predicando entonces el tipo dijo en el nombre de jesús que sale que entonces se levantó la cabeza en el nombre de jesús que la baje entonces que sale de esa mujer y entonces que salió le daba vuelta y se cayó al suelo y el tipo estaba la mujer estaba de no y cuando ese paja salió esa muchacha y que le da y salió corriendo entonces la gente tuve que poner y el pastor sacó su saco como ropa su traje y lo ponía ella entonces ahí y comienza esa gente pronunciar a él en el nombre de jesús le echa gasolina para quemar no podía echarle gasolina entonces hay uno dijo en el nombre de jesús que la sangre de cristo que le dejó fuego y quemó entonces así podía quemar esa serpiente entonces el tipo se lo vivió él lo vio y sabe y sabe y también él que fue que hace el trabajo entonces esa persona así queda profundamente en el diablo cuando esa gente se arrepiente ellos denuncian lo que es el diablo entonces ellos entregan todo lo que es cristo porque dice el Pablo que el perseguidor de los cristianos entonces ahora se convierte cristiano porque Pablo perseguía la iglesia así perseguía a los cristianos a los primeros y después que encuentre con dios entonces ahora él no se llama sauro sino viene ser Pablo entonces mi gente yo que usted ve la lluvia voy a ver mi gente antes de culminar ya esa mujer que fue liberada como esa serpiente actualmente tú no sabes si es cristiana o no lo es sí ella se arrepintió y tuve que abandonar ese testimonio fue el brujo que lo dio o fue ella el brujo ella cristiana el brujo el brujo y también mi gente si nosotros no podemos conseguir continuar en la otra ocasión seguimos con ese mismo tema porque porque ahí podemos hablar del evangelio porque dios es bueno dios es bueno dios no quiere que nadie se pierda sino todo recibe a jesucristo para encuentre lo que es la salvación porque la biblia dice que porque el hombre puede tener el mundo entero y pierde su alma y que recompensa vamos a dar por nuestras almas entonces mi gente dale me gusta suscribe a ese canal gracias por la sintonía gracias que Dios te bendiga mucho amén por la oportunidad vamos a tener que culminar aquí porque está tronando está lloviendo ustedes vieron como nos hemos alargado esta entrevista que está súper interesante así que déjenos en los comentarios si ustedes quieren la segunda parte de este video para nosotros seguir indagando sobre este tema para seguir hablando así que Dios me lo bendiga el me gusta y suscríbase a mi ya un mensaje final al público mi gente que Dios le bendiga mucho más lo que este voy a decir a ustedes que no está viendo lo que vamos seguir viendo vamos a hacer la segunda entrevista que Dios le bendiga busca a Cristo mientras tanto lo podemos hallar que es que no 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 Gracias.